Yo te quiero enseñar este mundo espléndido Ven princesa y deja tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Con la magia de mi alfombra vamos a volar Un mundo ideal será fantástico encontrar Nadie que diga no o adónde ir aquellos que se aman Un mundo ideal tan desnumbrante y nuevo Donde ya pienso ir con claridad que ahora en un mundo ideal es un mundo ideal es un Glosa visión sentimiento divino baja y sube y vuela hacia celestial región Un mundo ideal Y ahí en lo que hay Allí mi amor a su bebé Soy como azul estrella que se va Nunca será igual que a otra vez Cada vuelta es sorpresa Cada instante enredado Hay que seguir sin ti Pasando a ti Juntos en un mundo ideal 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 Que compartir Que compartir Que alcanzar Que contemplar Junto a mí 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 Junto a mí